Hola, estamos felices de que formes parte de ULACID. Para nosotros, nuestros estudiantes son la razón de ser de la universidad. Y por eso, queremos hacerte sentir en casa, ofreciéndote los mejores servicios estudiantiles para acompañarte en el cumplimiento de tus objetivos personales y profesionales. Queremos mostrarte todos estos servicios, de los cuales podrás sacar provecho durante tu paso por ULACID. Aprendizaje en Servicio y TCU Si sos de los que te gusta dejar una huella en tu entorno, entonces esto es para vos. Como estudiante de ULACID, tenés la oportunidad de participar en transformaciones positivas en tu entorno comunitario, mientras aprendes y pones en práctica las competencias desarrolladas en los cursos de tu carrera, por medio del modelo Aprendizaje en Servicio. Esta propuesta metodológica está integrada en múltiples cursos de todos los planes de estudio, a nivel de bachillerato y en las licenciaturas en odontología, ingeniería química industrial y biomédica. Con estos programas, tenés la oportunidad de trabajar al servicio de un grupo o comunidad y, simultáneamente, adquirir experiencia profesional en tu área de estudio. Estos proyectos permiten a los estudiantes desarrollarse como agentes de cambio y contribuir con el mejoramiento del desarrollo social, económico y ambiental del país. Todos los planes de estudio a nivel de bachillerato deben cumplir con 150 horas de trabajo comunal universitario, o TCU, como parte de los requisitos de graduación. Podrás matricular el TCU en el momento en que hayas aprobado el 75% de los cursos de tu carrera. En caso de que ya hayas realizado el TCU en otra universidad, solo deberás traernos la certificación de cumplimiento y nosotros lo validamos. Centro de Información y Recursos En ULACID nos hemos asegurado de que tengas acceso a toda la bibliografía que necesitas para cumplir con tus tareas académicas. Por eso, como estudiante, tenés acceso al 100% de los libros requeridos para tus cursos de manera virtual en Blackboard Ultra. Contamos con más de 8,000 títulos físicos y 3,000 digitales en el acervo bibliográfico del CIR, el cual constantemente se renueva de acuerdo con las nuevas tendencias y los requerimientos de cada carrera. Además, también tenés acceso a EBSCOhost, una de las bases de datos con contenidos especializados más prestigiosas del mundo, en donde encontrarás información de alta calidad académica para realizar tus trabajos de la U. También contamos con un book club en la red social privada The Nest, donde podrás compartir información sobre tus libros favoritos y acompañarnos en la lectura de libros seleccionados por cuatrimestre. Donde tendrás espacios de análisis y discusión con todos los seguidores. Colocación laboral Otro de los servicios que sabemos que es muy importante para vos es la colocación laboral. Llegaste al lugar correcto. De acuerdo con el QS Ranking, ULACID es la universidad preferida por los empleadores en Costa Rica, lo cual te abre un sinnúmero de posibilidades para construir tu carrera profesional. Te acompañamos mediante asesoría personalizada para identificar las oportunidades de empleo más acordes con tus necesidades, expectativas y habilidades en la elaboración de tu hoja de vida y tu perfil en LinkedIn, sesiones de preparación personalizadas para entrevistas laborales, colocación laboral a través de ferias de empleo en modalidad virtual y presencial con los mejores empleadores a nivel nacional e internacional, entre muchos otros beneficios. Además, contamos con una bolsa de empleo con ofertas laborales afines a las carreras que impartimos. Los estudiantes pueden recibir información actualizada ingresando al Jobs and Career Services en nuestra red social privada de NEST. También tendrás la oportunidad de participar en talleres de empleabilidad gratuitos impartidos por representantes de las empresas más prestigiosas del país, los cuales se realizan todos los cuatrimestres. Cursos libres Además de tu carrera, en ULACID puedes aprovechar tu tiempo obteniendo certificaciones internacionales o llevando cursos que complementen tu perfil profesional. Nos preocupamos por mantener una oferta de educación continua actualizada y amplia con más de 300 cursos libres, incluyendo cursos de Adobe, seguridad informática, animación digital, Microsoft, Oracle, inglés, ingeniería del software, planificación, organización de eventos, desarrollo de videojuegos, aplicaciones móviles para iOS y Android. Además, puedes cursar certificaciones internacionales como Scrum Master o Fundamentos de ITIL. Emergencias ULACID vela por el bienestar integral de su comunidad universitaria. Por ello, los profesores, personal administrativo, estudiantes y egresados cuentan con acceso a atención médica gratuita. Nuestros médicos pueden prescribir medicamentos de la caja e incluso extender incapacidades acordes con el diagnóstico. Además, puedes contratar a un precio accesible los servicios de nutrición, psicología, odontología, ortodoncia y fisioterapia. En ULACID contamos con el servicio de emergencias médicas para el traslado de pacientes que sufran un cambio súbito de salud dentro de las instalaciones. También es importante que sepas que todos los cuatrimestres renovás tu póliza estudiantil, la cual es emitida por el Instituto Nacional de Seguros con una cobertura en caso de accidentes dentro y fuera de la universidad de 24 horas los 7 días de la semana. Estudios en el extranjero Otro de los servicios a los cuales tenés acceso en ULACID es a participar en nuestro programa de intercambios académicos internacionales pagando los mismos costos de matrícula y colegiatura que pagas en ULACID mientras llevas los cursos en una universidad internacional. Contamos con acuerdos de intercambio con más de 60 universidades en todo el mundo ofreciendo a nuestros estudiantes la oportunidad de matricular entre 3 y 5 materias en universidades en el extranjero. Podrás irte por un periodo de un cuatrimestre y hasta por un año. Nosotros te reconocemos los créditos que aprobaste mientras estuviste fuera de Costa Rica. Dentro de las experiencias internacionales que podés vivir está el intercambio académico. Una doble titulación, prácticas profesionales internacionales, así como participar en una experiencia de study and travel donde podrás mejorar significativamente tu manejo del inglés. Organizaciones estudiantiles Clubes En ULACID, la vida estudiantil es vibrante y divertida gracias al trabajo de las organizaciones estudiantiles con las que contamos. Estas organizaciones, también conocidas como clubes, están conformadas por estudiantes de todas las carreras que son los responsables de generar actividades sociales y formativas para la participación y disfrute de toda la comunidad universitaria. Si lo tuyo es el arte, el deporte, la innovación o el activismo social, en ULACID tenemos una organización para vos. Para formar parte de cualquiera de los clubes, solo debes contactarlos a su dirección de correo electrónico y participar de sus sesiones semanales. La participación en los clubes es totalmente gratuita y voluntaria, aunque sí contamos con tu compromiso. Puedes enterarte de todo lo que hacen los clubes en Danest, la red social privada de ULACID, exclusiva para sus estudiantes y profesores. GOES Además de los clubes, contamos con el gobierno estudiantil, también conocido como GOES, el cual es el órgano de representación estudiantil de la universidad. Su función es canalizar los intereses y necesidades de los estudiantes ante las diferentes instancias universitarias. Está conformado por los representantes de los estudiantes, democráticamente electos anualmente. Cada año, podés elegir tus representantes de manera secreta y directa. Y si querés, también podés postularte. Eventos En ULACID, queremos que estés al día con la realidad nacional e internacional. Por eso, contamos con una amplia oferta de eventos para tu actualización profesional y crecimiento personal. Uno de nuestros propósitos institucionales es prepararte integralmente para la vida profesional y cívica, por lo que organizamos actividades cocurriculares que estimulan tu desarrollo intelectual, físico y emocional y fomentan tu potencial de liderazgo y trabajo en equipo, en servicio de otros. Estos eventos, además, te ayudan a establecer valiosas redes de contacto con otros estudiantes, profesores, egresados, empleadores y reconocidas figuras nacionales e internacionales destacadas en sus respectivos campos de acción. Podrás participar de eventos académicos, empresariales, deportivos, artísticos, de empleabilidad y muchos otros que te impulsarán a ejercer una ciudadanía responsable. Sellos verdes y sellos azules. Los sellos verdes son eventos que forman parte de tus requisitos de graduación. Para cumplir con el requisito, tendrás que participar en al menos uno de estos eventos por cada cuatrimestre matriculado. Aunque son obligatorios, son totalmente gratuitos. Podrás identificarlos en los diferentes canales de comunicación de la U con este ícono. Recordá que podés realizar la consulta de los sellos verdes en Enrologic. Por su lado, los sellos azules son todos aquellos eventos programados por clubes y GOES que sirven para cumplir con los requisitos de beca 50. Estos eventos se programan todas las semanas y se divulgan a través de Danesa, la red social privada de la U. Te recomiendo estar pendiente de todas las publicaciones que realicen los clubes en sus respectivos grupos. La participación en estos eventos es totalmente gratuita. Registro Uno de los servicios que vas a necesitar con más frecuencia en tu paso por ULACID es el de registro. En este departamento vas a hacer la mayoría de los trámites propios de la vida universitaria. Por ejemplo, podrás solicitar certificaciones, hacer convalidaciones, revisar tu expediente académico, entre muchos otros trámites. Además, aquí también podrás recibir apoyo para tu proceso de matrícula a través de Enrologic. Giras El programa de giras de ULACID promueve la participación de los estudiantes en actividades que facilitan el análisis, la reflexión y la propuesta de soluciones para los problemas del contexto, los cuales prepara para enfrentar los cambios propios de cada disciplina, incorporar experiencias prácticas dentro y fuera del aula y favorecer su participación en proyectos de diversa naturaleza que fomenten su vinculación con el sector empresarial. Dicho en palabras más sencillas, queremos que desde ya visites las mejores empresas e instituciones del país para que aprendas de ellas las mejores prácticas que se llevan a cabo actualmente en tu campo de estudio. Las giras de campo son un requisito de graduación en los programas de bachillerato y las carreras que tengan como grado terminal la licenciatura, es decir, odontología, ingeniería química industrial y biomédica. Los estudiantes deben cumplir con la realización de una gira de campo por cada ciclo académico matriculado en la universidad. Importante. Como pudiste ver en la explicación anterior, este servicio es muy importante para nosotros e implica un impacto significativo en tu proceso de formación. Sin embargo, a raíz de la pandemia del COVID-19 y las constantes cierres de negocios e instituciones, este servicio está temporalmente suspendido. Lo reanudaremos una vez que sea seguro para nuestros estudiantes. Lost and Found. ¿Sos de los que olvida con frecuencia sus pertenencias? No te preocupes. Con el servicio de Lost and Found te ayudamos a recuperar tus artículos extraviados en el campus. Nuestro personal de limpieza y seguridad está recuperando constantemente los objetos que se encuentran extraviados en las instalaciones de la universidad y los almacenan de forma segura hasta que aparezca su dueño. De igual forma, podés contribuir a que alguien más encuentre su objeto perdido, por lo que, en caso de encontrarte con un artículo extraviado, deberás entregárselo al oficial de seguridad más cercano, quien te pedirá algunos datos personales para proceder con el levantamiento del caso. Dog Friendly ¿Sabías que podés traer a tu perro a Olacid? Somos el primer campus Dog Friendly de América Latina y eso nos llena de orgullo. La participación en el programa es voluntaria y debes cumplir con los requisitos que hemos establecido para asegurar la seguridad de todos los miembros de la comunidad universitaria y, por supuesto, de las mascotas. Recordá que solo se permite el ingreso al campus de aquellos perros previamente inscritos y que sean mascotas de compañía. Salud, deporte y bienestar En Olacid sabemos que tu salud integral y bienestar es clave para un proyecto académico exitoso. Es por esto que te ofrecemos espacios que propician el desarrollo de estilos de vida saludables, promovemos la práctica del deporte y fomentamos la participación en nuestras actividades recreativas. Por ejemplo, puedes participar en una gran variedad de actividades físicas, deportivas y recreativas incluidas en nuestra Agenda Wellness. Esta agenda se lleva a cabo todas las semanas y puedes participar tanto desde tu casa como en el campus. Además, en algunos planes de estudio se imparte el curso Salud, Deporte y Bienestar, el cual te brinda la posibilidad de desarrollar un plan de vida saludable y toma en cuenta todas las dimensiones de bienestar en donde tendrás la posibilidad de realizarte varios exámenes y mediciones para determinar el estado de tu salud. Servicios de alimentación El café de la Ute ofrece alternativas gastronómicas en desayunos, almuerzos, meriendas y cenas pensadas especialmente para satisfacer tu paladar y tu salud mientras estás en el campus. Además, es un espacio en el que podrás conversar y compartir con tus amigos, concentrarte para trabajar en un proyecto o simplemente descansar antes de entrar a una clase. El servicio de alimentación cumple con estrictas normas de calidad, observando los requerimientos en cuanto a calorías y nutrientes correspondientes a los servicios entregados, brindando alimentación completa y balanceada que contribuye al mantenimiento de tu estado nutricional y conservación de tu salud. Servicio de estacionamiento La universidad cuenta con seis estacionamientos para estudiantes y personal, cada uno de ellos con las condiciones necesarias para resguardar tu vehículo. Toma en cuenta que los días de azueto universitario y feriados, los estacionamientos permanecen cerrados. Para conocer la ubicación de los estacionamientos, consulta nuestro sitio web. Student Success Center El éxito de los estudiantes en su plan de estudios es vital para ULACID. Por ese motivo, en el Student Success Center encontrarás una gran cantidad y variedad de recursos educativos que te ayudarán a mejorar tus habilidades y conocimientos con la finalidad de obtener un mejor aprovechamiento de la vida académica. Con todos estos recursos y más, estamos listos para recibirte. Si después de observar este video necesitas apoyo adicional, no dudas en contactar a cualquier miembro del staff administrativo de ULACID. Estamos listos para atender tus consultas. Además, recuerda que si quieres conocer más al respecto de todos los servicios estudiantiles, puedes consultar nuestra página web y las organizaciones disponibles en Blackboard Ultra. Bienvenidos a la mejor universidad privada de Costa Rica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!